Colombia, la más educada. Impacto positivo deja la primera edición del programa Ser Pilo Paga con el que el gobierno beneficia 10.080 jóvenes. Aquí la suerte de nacer en un hogar rico, en un hogar pobre, no puede ser la que determine cuál es el futuro de un niño. Y eso es lo que rompe este programa Pilo Paga. El anuncio lo hizo Gina Parodi durante un foro en el que padres de familia beneficiados y profesores contaron sus experiencias. No hay palabras concretas, escribir la emoción, la satisfacción que se siente poder tener a nuestros hijos en la universidad estudiando. El gobierno de Juan Manuel Santos invierte durante el cuatrienio 3.1 billones de pesos para beneficiar a 40.000 jóvenes. www.mineducacion.gov.co. Estamos haciendo de Colombia la más educada.